En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos juntos la Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Jesús, sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció, he visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de Santa María Magdalena. Y hemos escuchado este fragmento del Evangelio, donde nos narra precisamente San Juan, cómo María se convierte en la primer testiga de la resurrección. Y no solamente en eso, sino en la primer anunciadora de la alegría de la resurrección. Sin saberlo, sin darse cuenta, va y anuncia que Cristo ha resucitado al proclamar que se han llevado el cuerpo. Pero cuando se encuentra con Cristo, en ese diálogo muy interesante en el que ella lo confunde con un jardinero y al final lo reconoce como el verdadero maestro que ha resucitado, que ha vuelto a la vida, el Señor la envía para que sea mensajera de la alegría de la resurrección. Así como María, a ti y a mí, a nosotros el Señor también nos envía a ser testigos de su vida, a ser testigos de la resurrección, a anunciar con nuestra propia vida que el Señor verdaderamente ha resucitado. ¿Qué tanto nos esmeramos en ser testigos de la vida como María lo fue? ¿Qué tanto nos preocupamos por no solamente valorar la vida, sino por defenderla en todos, en todas sus dimensiones? Preocupémonos. Así como María se preocupó por anunciar la buena nueva, preocupémonos nosotros también por anunciarla, esmerándonos en valorar la vida, en defender la vida y proteger la vida, para que así seamos verdaderamente esos testigos que el Señor nos llama a ser, testigos de la alegría de la resurrección. Que así sea. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Gracias!